Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas me pasarán ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Con toda la pasión lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un parón Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las cosas que esperaron Todas las preguntas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Juntos de un reloj igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Juntos de un reloj igual que un niño ¿Por qué te vas? No. Juntos de un reloj igual que un niño ¿Por qué te vas? Porque te vas, porque te vas, porque te vas